¿Qué vamos a hacer previo? Tener listo el país, completito, listo para que cuando se fije la fecha de la recolección de la firma, en cuestión de horas, nosotros recojamos más de 3.899.273 firmas. Yo pregunto, ¿ustedes creen que no las podemos recoger? Miren compañeros, si los gatos firmaran hasta el gato deberían firmar, esa es la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!